¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios, en este caso con Deloitte Hola Y con Adan, que no sé si está, pero estará, creo que Adan es el que está allá atrás, o es un... no, es Splasher No Por cierto, Splasher no está en... creo que ni sabe que estamos en grabación ¿Sabe? Bueno Murió Sabrá, sabrá, el tema chicos, hoy nos vamos a ir a hacer con Deloitte y Adan, si es que aparece Un... una dungeon y vamos a ir a recoger flores del botanio ¿Qué te parece Deloitte? Que entretenido Muy entretenido Entendé, por cierto, la dungeon que está cerca de la casa, ¿ya la terminaron? Va de esta casa ¿Ya la terminaron? Va de esta casa No, para hacer Secondly... No, no puedo comer regalos, no Hola Ahi esta Here's no ¿Alguien está escuchándome por medio de parint Stephanie? ¿Alguien está escuchándome? ¿Qué pasa? No, si alguien me está escuchando por medio de parlantes. Ah, ahí está Adán. 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 Llevo tu Eva. Hola. ¿Y eso qué fue? Adán. Ah, ya lo vi. Hola, Adán. Hola, Adán. Estaba por ahí. Uy, mira el carbosito. Que le hagas un... Hola. Hola, Adán. ¿Todo bien? Vente si puedes. Que cuando te cargue, haz ttp. Atrás. Estamos saliendo por la entrada. Estamos saliendo por la entrada. Clasher veo que está haciendo lo que mejor se le da. Está haciendo lo que mejor se le da. Ah, sí, tú sigues. Vale, creo que la danza... Ya es lo más igual a la mouse. ¿Cómo? What happened? Esperen que le saco una foto. Ahí está. Excelente. No sé si fue el lag. No creo que me permitió sacarla. O... Me voy a sacar a... Madre mía. ¿Alguien me está escuchando con los parlantes? No. Primero, no sé qué tipo de acturista es. Porque es muy extraño que a alguien le guste escuchar mi voz con los parlantes puestos. Pero bueno. Qué sexy voz. Ay, gracias. Re sexy. Qué puto. Bueno, el tema. Bueno. Por aquí había un pueblo. Dentro de ese pueblo, por cierto. Esto es una casa. Dentro de ese pueblo había una dungeon. Había una dungeon. Y no me carga el mapa. Dungeon. Vale. Una dungeon. Una dungeon. Para los que hablan bien raro. Eh, por cierto. Dungeon. Por cierto. Tendría que ponerme un pack de texturas. ¿Ustedes saben cuál pack de texturas usaban legionarios o no? I don't know. Habló Adán, ¿no? Adán, trata de comunicarte con nosotros por medio del chat. Por medio del chat. No te escucha. No me escucha. Como que, bueno. Hablando de las preguntas generales de Cordeloy con su legion mods. Vale. ¿Le tiraste el servidor encima o qué? ¿A quién? A, 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 a van. Porque dice fue asesinado porque. Lo maté. Lo maté usando a legion mods. Todo el servidor encima. Con un Kamehameha. Escupido papa. Vale. El tema. Eh. Ya llegué a la dungeon. ¿Alguien sabe si alguien ya hizo esta? Ahí, ver. Hola. Que cuando se me vaya el mareo. Alguien dejó una mesa de crafteo. Y creo que fui yo. Encima de un árbol magnífico. ¿Dónde está la dungeon? Dungeon. Con el lag, ¿sabes? Con el magnífico lag. Eh, aquí en... Aquí, aquí. ¿Unsura de las rosas? Sí, aquí. Ay, qué linda la florzita rosa. Voy a buscarla. Ahora vengo. Es que rico. Eso es lo más homosexual que he escuchado en mi vida. Eh, lo más homosexual que has escuchado en tu vida. Seguro que no es esto, porque nos conocemos hace más tiempo. Vale. El tema. Vamos para adentro. Como unos guerreros. Veraderos. Esperen que voy a fijarme... Esperen que voy a fijarme al primero arriba. Esperen que voy a fijarme al primero arriba. Saben que hay muchas posibilidades de que nos revienten aquí abajo, ¿no? Bueno, ustedes no sé... ¿Qué armadura están utilizando ustedes? ¿Qué armadura están utilizando? La del enderío. La de la I.O. O sea que van a aguantar bastante bien los golpes, ¿no? El LOL tiene mallas. ¿Cómo? ¿Que tiene qué? Acabo de entrar hoy. Hablando de lo más gay que he escuchado el día de hoy. Eso posiblemente haya superado bastante mis expectativas. No. ¿No? ¿Vamos para abajo? ¡WEEE! ¡Qué bien! Y muero. Tendré que haber estampado antes de... De bajar. Bueno, champion. Sería bastante interesante... Que avisen antes. Que avisen antes. Antes. Que no hay escaleras, ¿saben? Que no hay escaleras. Aléjense un poquito con el... Yo agarro mis cosas y después agarras tú las tuyas, ¿vale? ¿Quién murió? Las tuyas, ¿vale? ¿Quién murió? Yo. Adán, aléjense un poquito. Ok. De lo que tú también. Ah, no. Que te muevas, campeón. Por cierto, tienes una mesa de crafteo en la cabeza. Tienes una mesa de crafteo en la cabeza. Verde. No sé. ¿Te mueves? ¿Te mueves? No sé. Quizás. Por favor. Tengo un bloque. Tengo un bloque. Ahí está. Ahí está. El lag. Me mato en el lag. Vale. Ahí estamos. Ya estamos, chicos. Podemos continuar. Avisen si ven que hay un agujero que va hasta el fin, ¿sabes? Y lo están mirando. Y ven que la mouse va a caer. Es que era como voy. ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? No se miraba el fondo. Bueno. Yo no. Es un esqueleto. Vale. Se te puso raro la cabeza. Me puso raro la cabeza. Me puso en bloque. ¿Se puede hacer eso? A ver. ¿Esto? ¡Pum! Murió. Eso. Eso fue bastante interesante. ¿Se puede hacer esto? Es donde se venga el graceo y donde me refiero. Listo. ¿Qué dijo? Ah, mira. Adán estaba aquí al lado cuando murió. Sí. Casi que cayó al ladito. El primer piso de la dungeon está completado. Vamos al segundo. De segundo y de arriba. Ahí te las pongo en el inventario de cosas. Creo que más allá de este piso nadie logró sobrevivir. Es que murió alguien. Alguien tiene flores místicas blancas. No, blancas no. Tiene margaritas puras en el inventario, ¿no? Me voy a bajar el renderizado porque en serio me está volviendo loco el maker. Para. Ahí está. Mucho mejor. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué va a hacer? Eficiencia, bueno. Vamos a dejar la eficiencia aquí. Dejar la eficiencia aquí. Bueno, ahora vamos a bajar. Hay que seguir bajando, ¿no? Sí, sí. Hay que seguir bajando. El lag que me ha dado. Bajamos, bajamos, bajamos. El lag del hoy. Es para. ¿Dónde estás? Está recién por nuestro... Hay un poquito de servidor en tu lag, ¿sabes? ¿Alguien sabe dónde están las escaleras o están simplemente corriendo? ¡Uy, miren! Aquí hay una bajada. Estoy en el tercer piso, creo. Encontré bajada. Vale, si me encuentran... Aquí es donde vamos. Estaré muriendo de formas muy inusuales y sexys. Por sobre todo, sexys. ¡Oh, sí, vamos a morir! Debo que vamos a ver. Vale. Estoy en el lugar que parece... Soy en el lugar que parece... ¿Cómo se dice? Cloacas. Cloacas con enredaderas. Cloacas. Bueno, lo bueno es que alguien estuvo por ahí. Lo malo es que creo que no estuvieron haciendo la dungeon porque... ¡Bah! Esto tiene pinta de salida. Bueno, encontré iridim. Encontré papel. Encontré unas botas que no las quiere nadie y una poción que tampoco quiere nadie. Perdíme, 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 perdíme. Sí, normal. Esto tiene más pinta de laberinto que de otro coste. Esto tiene más pinta de laberinto que de otro coste. ¡Ay! ¿Qué XVII? GG la mouse. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué divino? ¿Para qué se usa esta palabra? ¿Qué dijo? ¿Libido dijo? ¿Libido dijo? Diririum Diririum Diririum, no sé Dufalai Portagei Ostras ¿Para qué pasa? Sí, 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 espera que... Estoy encontrando... ¿Cómo se llaman esas cosas? Bolas Bolas de slime Vale, ahí, ahí, ese es el nombre Oh Las bolas del slime Las bolas del slime, y uno pensaba que era un cuadradito plano Sabía que era un cuadradito plano Vale, ¿Dónde estás de los...? Las cosas tienen la vida Sí, te las quitan el destino ¡Qué bajo! Por eso diría Mando Olimpia Toma Olimpia Eh, tengo muchos monometones A volar Eh, Deloy, ¿Dónde estás exactamente? ¿Dónde estás exactamente? Blast Protection Ah, vale, ya entendí, encontré Esa, esa, encontraste la bajada por este lado La bajada por este lado Cerca Bueno Ese es un sí o un... El encantamiento de compulsión está baneado Está baneado Sí Ok Y quedó bien limpito, eso te lo podemos asegurar todos Sí, eso te lo podemos asegurar todos Si quieres que te sape un ban en la cara, pues... Mira, aquí está en el cócle ¿Quieres que te...? ¡Ah! 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 ¿Qué te están culiendo? ¡Qué carajo! Le pisma, sí Están comiendo al amor Es que... la bichofilia me va La bichofilia me va Ah, qué bajada Es el bicho más asqueroso que puede haber en Minecraft Lo le pisma Bajemos acá Eh... Sí, sí, sí Te sigo Te sigo Obvio 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 que te sigo La madre ni quiere está acá, pero bueno, me sigue ¡Oh, sí! ¡Cuidado! ¡Tito! 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 Tú estás investigado ya Alguien ya vino Sí Bueno Tú estás más investigado Eso es por... Eh... Razones Que no quiero contar Pero... Si publicas un video Y pones las coordenadas por accidente en el video Es lo más posible que suceda ¿Sabes? Que alguien... Y en un servidor Lo más posible que suceda Es que alguien aparezca al lado tuyo Eh... Pero... Yo le puse Si... Te tengo todo Te tengo todo Un hit ¿Encontraron algo interesante? No, pero... Interesante Yo... Niveles de experiencia Porque la verdad... Necesito encantarme la vida No... La verdad... Necesito encantarme la vida Bueno... Me cuentan que esta espada... Me cuentan que esta espada... Me cuentan que esta espada... Y el lag... Hola... Lag... 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 Si... Yo voy a aprovechar... llegando... Peta... ¿Por qué? ¿Porque hay 5 personas en el servidor? ¡Ah! No! ¿5... contributors... ¿Cuántas personas en el servidor? 10... Esta persona Que ya no hay nada Está más investigado que las tangas ¿Cómo que no hay nada? ¿Hay experiencia? Había, ya me murió Ya va a saber que vamos a encontrar enemigos Tú sígueme Cierra los ojos y abre la... Eh, digo, sígueme y cierra los ojos ¿Qué? Perdón, la costumbre Mejor no para el cuanto mejor me No Encontré un libro con el mejor encantamiento que existe Pero no lo puedo agarrar Porque es demasiado para mí Un slime de corazón De un crush Perdición de los artrópodos Cuatro, tres Los artrópodos, cuatro, tres Te vas a morir Te vas a morir en una forma muy extraña Eh, ni se te gusta Lo presento en mis venas No, no Quédate tranquilo que creo que hoy tengo buena suerte Creo que hoy tengo buena suerte Te moriré en cinco En cuatro ¿Qué es esto? ¿Los bloques de carbón están en esta versión? Dos Uno Se te está cortando No, Deloitte Ahí va la experiencia Pues bastante interesante Eh chicos Estas cosas pasan Por grabar con el dueño del servidor Ah, tienes 8 niveles Tienes 8 niveles de X Si, si Y los otros que hago Y los otros que hago Están en el limbo compañero En el limbo Vale, tienes Los otros pedazos de Ah no Los otros pedazos de mi corazón Vale, tengo 10 de estos El improvisado Creo que me ha tirado Eh, a partir de hoy Del hoy es el improvisado Hasta luego Me voy ¿Por qué? No, chao Chao ¿Por qué? ¿Improvisadí? ¡Eh, no! No es preso ¡Eh, no! Ya perdí 8 niveles ¿Qué pasa por decirme improvisado? Eh, la margarita puro No ir con el todo poderoso Zeus No ir con el todo poderoso Zeus Por cierto ¿Cómo va lo de los altares? ¿Alguien hizo algo? ¿Cómo va qué? ¿Cómo va lo de los altares? ¡Es que es un weather que no eres tú, cabrón! ¡Es que es un weather que no eres tú, cabrón! ¡Es que es un weather que no eres tú, cabrón! Es que me estaba siguiendo el esqueleto de Wither y todo Y dije Mmm A ver A Dan Eh, está un poquito perdido Y no eres loco Era un esqueleto de Wither Me está atacando Un zombie con un hueso con aspecto guiño Espero que cre... Sí, un hueso con aspecto guiño Tiene el hueso, ¿sabes? Tiene el hueso, ¿sabes? El hueso negro Bueno, me lo están refregando No te mueres, no te mueres No, no Es mentira No me pegués tú Perdón Por lo menos sé que tenemos buena armadura Eh, pero niveles de experiencia... Bueno... Estábamos consiguiendo ¿Por qué será que no tienes XP? Yo tengo 30 niveles de XP, yo no me quejo ¿Qué? ¿Sí? Joder Ya quisiera quejar yo con eso, ¿sabes? Vale Vale Tiene 30 y quiere más Vale, chicos Vamos a salir de aquí Y vamos a hacer lo segundo que quería hacer en este capítulo Que es... Ir a buscar flores Flores Flores, pero la parte linda ¡Ahora! Che, todo envenena aquí dentro, macho Deberían hacer un tutorial de cómo jugar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Un tutorial de cómo jugar dijo? Vale, ya Se viene Se viene, se viene el lagazo Levanten las manos y abran Una cosa Vale, voy a hacer home ¿Deroid, sigues en la lanche? Se salió Se salió Uy, se le cayó el internet La felicidad Ah, 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 ah Listo, me quedo con esto Esto que no tengo espacio en el inventario Pero saben que hago Ah, por cierto Creo que ya tengo Para... Ponerme un corazón Más de vida Te cuento Tutorial Más tonto ¿Cómo? Adrian Adán 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 Me cacho en 10 Digamos que fue cuando me recicó ¿Cómo? No se te entiende mucho Adán, eh? ¿O Adán? Adán Adán Eficiencia O Joaquín Irrumpibilidad Ehhh Joaquín O Joaquín Vale, Joaquín Vale, Joaquín Ehhh 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 Tranquila Vale La Loc Las mostras ¡Exacto! No lo repitas mucho Que por ahí Por ahí se seca, ¿sabes? Uy, hablando de secarse Voy a buscar flores, chicos Aca Eh Estás buscando mi mano Le oyen coñen Llamada, ella creen ¿Cómo te doy move? Me parece que se le cayó el internet, espera. Sí, se le cayó el internet. Oh, qué triste. No, no es triste. Es habitual. Felicidad. Felicidad. Es lo que voy a encontrar dentro de mi corazón. ¿Qué pasó aquí? Ah, vale. Un creeper. Un... Bueno, un creeper. Un... ¿Cómo se llama esta cosa? Un Wither. A ver si yo me puedo llevar... Vale, no, no me puedo mover. Alguien le tiene que decir... Qué pesados que están con ese tema. No, no era mí. Ya sé que se muere un vengador. Se mueren bastante. El tema... ¿Por qué están tan pesados con la película? Después le voy a hacer un análisis... No lo sé, no soy fan. Después le voy a hacer un análisis al... Al trailer de la película. Y a la película. Eh... Hay un ángel en el cielo, ¿sabes? Ah, no. Está protegida a su res. Vale, alguien hizo un altar. ¡Uh! ¿Cuál crees que es el mod de magia más difícil? El Soundcraft. Escuché mod de magia nada más, eh. ¿Cuál crees que es el más difícil de los que hay? El Soundcraft. Vale. Creo que este es un altar. Y si este es un altar, el tipo que lo hizo... Tiene unas expectativas bastante altas del torneo, ¿sabes? Se corta la aldena. Es impresionante, eh. Y no sé a qué dios es. Vale. Vale. Me parece que es... Me parece que es un owner. Por el simple hecho de que está flotando, ¿sabes? Ah. ¡Joder! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Cuál ruido? No sé, escuché un ruido cuando... Bueno, voy a salir de la casa de este tipo. Muy lindo altar. ¿Cuánto tiempo tienes jugando en este centro? Eh... Desde que inició la segunda etapa del servidor. Porque dice antes... Era un uso normal. Era un mundo... ¡Ah! Es la residencia de Plasher, creo. Del... De Plasher, ¿no? Del Plasher Knows. Eh, estoy viendo un poco a Flores del Botanio y quiero saber por qué es. Vale. Porque no te crees la flor que creas. Sí, ya la conozco. Pero ¿sabes cuál es el pequeñísimo gran problema que tengo? Cofres petados. Falta de malas. No, no. No, no. No, qué falta de malas. Sí, puedo... Puedo hacer cosas, pero... Me preocupa mucho la... La... Depresión por cambiar cofres que sé que me va a agarrar. Bueno, el servidor comenzó a instalar el bot de Alicra. Casi me mato de una caída más tonta imposible, eh. Vale. 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 Estoy buscando Flores Místicas Azules y Siam para hacer Hidrolotensias. Y con eso Hidrolotensias tener un poco de maná. Y con ese maná... Hacer todas las... Hacer Endoshamas. Oh, wow. Y después hacer... La verga. Bueno. Eh... Chicos, dijo Bella. Bella. Un perro Bella. Pero... Me... Me da risa. La verga. Sí, sí. La parte de arriba de los barcos. ¿Eh? ¿De lo qué? De los barcos. Bueno, para arriba... Pues cuando... Se suben para ver ahí... Y... Vete a la verga, pero... Sí, sí. Yo... Una vez... Me... Dijeron que se llamaba Porro, ¿sabes? Y yo estaba... Mamá, mamá. Mira el porro, mira el porro. Mira el porro. Y cuando era el chico... ¿De qué país eres? Argentina, Buenos Aires. La cuna... Del reggaetón... Lastimosamente... La cuna del reggaetón... Y del asado.